Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Confluyeron en la Puerta del Sol Dando una lección de dignidad a esta ciudad Queremos agradecer Queremos agradecer A las más de 280 plataformas que han venido De toda España Rascándose el bolsillo Y haciendo un esfuerzo para estar hoy aquí en Madrid Defendiendo unas pensiones públicas y dignas También quiero agradecer A todo el trabajo de organización Que se ha hecho Desde la Coordinadora de Madrid Y otras coordinadoras Para que esto hoy Fuese una realidad Y dar una lección A la clase política De este país Porque la dignidad Señores y señoras Está en la calle Que ahora he escrito una cosa Que he escrito desde el corazón Y espero que represente A todas las personas Que hoy están aquí A esta clase política Se lo decimos cantando Y esta vez se lo diremos Por escrito y caminando Y si me lo permitís Con estos versos Rimando Pues hay una generación Que nos trajo democracia Derechos al trabajador Y sobre todo constancia Con callos en sus dos manos Y la espalda castigada Nos enseñaron a todos Lo que es en verdad España Y hoy en día Esos derechos Nos los roban en dos días Que si crisis Caos social Corrupción Y mucha inquina De los grandes capitales De esta clase política También de neoliberales Hacia la ciudadanía Nos tratan como ganado Si somos trabajadores Como auténticos desechos A todos nuestros mayores Pues no sabéis lo que hacéis Con quién os habéis metido Pues el pueblo va a vencer Y no daremos perdidos Ni los derechos de todos Ni lo público Ni pensiones Y menos aún ceder Ante auténticos ladrones Los jóvenes pensionistas Sin salud y sin futuro Ya no se van a rendir Si los queréis destruir Lo vais a tener muy crudo También tenemos a viudas Viudos, huérfanos Desahuciados Y no os vamos a dejar Que miréis para otro lado Las mujeres siempre están Desplazadas socialmente Patriarcado criminal Cómplice de su maltrato No sabéis lo que es luchar Por no una igualdad real Ni vivir en sus zapatos Y a los jubilados ¿Qué? ¿Qué les dice señor Sánchez? Su dignidad y honradez Le dan mil vueltas a usted Y a todos vuestros lacayos Muchos han venido a pie Recorriendo los caminos Que el pueblo creó a su paso Con esfuerzo y sacrificio Han dejado libertad De norte a sur De este a oeste Estelas de dignidad Gratitud en la gente Y ahora recojan ustedes La arena de sus zapatos Y pónganse a sus pies Pues luchan como jabatos Ya quieran Ya quisieran Ya quisieran conseguir Dignidad como la suya Y llegar a comprender El poder de nuestra lucha El único camino La lucha es El único camino La lucha es El único camino ¡Buenos días, compañeras, compañeros De todos los territorios del país! En las concentraciones de Misbao y de Baracaldo Dijimos Tenemos que cruzar el Ebro Ya hemos cruzado el Ebro También el Ebro También el Ebro Que los compañeros del sur Cruzaban el Guadalajara Y el Tajo Esos ríos Que son las venas Del país Nos han traído Hasta aquí Las marchas han cumplido su objetivo Y que hemos aprendido en el camino Hemos visto Hemos visto Esa España Vaciada De pueblos Que están marginados Hemos visto Como Se suprimen Ferrocarriles Hemos visto Que desaparecen Las carreteras Para que solo haya Vías rápidas Todo eso Hemos aprendido Además De traer las Indicaciones Y más todavía Y más todavía Hemos visto A alcaldes y alcaldesas De pueblos pequeños Que nos han recibido Poniendo a nuestra disposición Todo lo que tenían Y son un ejemplo Para la clase política Que está ahí No hemos visto diferencias Entre alcaldes o alcaldesas De uno u otro signo político El trato ha sido Idéntico Y cuanto más pequeño Era el pueblo Más se volcaba Y hemos visto Y hemos traído Banderas De todas las comunidades Porque el movimiento De pensionistas Es un factor Es un elemento Aglutinador De unidad Aquí estamos Sin ninguna diferencia Territorial Esto es lo que nos une Y recordando Lo que tantas veces Hemos dicho En las concentraciones De Bilbao O de Baracaldo A Sánchez Le hemos dicho Que le estaba creciendo La nariz De tanto prometer Y no cumplir Este gobierno Que está en funciones No tiene ninguna credibilidad Se tiene que acabar Este gobierno De partido único Y hay que ir Hacia un gobierno Plural Tiene que cambiar El gobierno Para que haya Un gobierno Del cambio Capaz De llevar a cabo No solo Las demandas De los pensionistas Sino de toda La ciudadanía Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 A ver, con los medios que nos dejan, haremos lo que podamos hacer. Quisiera recordar en este momento a todos aquellos y a todas aquellas compañeras que empezaron esta lucha y que no están aquí. Y quisiera recordarlas con una estrofa de la bordeta del himno de la alegría que dice también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Bueno, como tenemos los medios que tenemos, voy a lanzar dos mensajes clarísimos. Pedro Sánchez, ya lo ha dicho el compañero, tiene la nariz de Pinocho. Pedro Sánchez lleva un año en el gobierno, ni ha derogado las reformas laborales, ni ha derogado las reformas de pensiones, ni ha derogado la ley Mordaza. Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada más que postureo. Eso es lo que sabe hacer, postureo. Y ahora les voy a decir un mensaje a él o al gobierno que venga, si no es solo suyo. Este movimiento social no se va a rendir nunca. Este movimiento social no se va a rendir nunca. Se puede, si 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 se puede. Este es un movimiento social que está en la calle para luchar por el futuro de todos. No nuestro, por el futuro de los que vienen detrás. Y ahí es donde vamos a seguir. Compañeras y compañeros, nos queda mucho trabajo. Necesitamos fortalecer la organización, es cierto. Pero pensar una cosa, somos un movimiento. No tenemos medios económicos, ni logísticos, ni humanos. Pero hemos demostrado que movilizamos miles y miles de ciudadanas y ciudadanos. Algo que tendrían que hacer los que están en los despachos y no lo hacen. Y por ahí vamos a continuar. Por ahí vamos a continuar. ¿Qué necesitamos para mejorar? Para mejorar necesitamos, lo primero, respetar a los compañeros. Respetar al compañero que trabaja y que hace un trabajo. Respetarnos entre todos, no crear insulas baratarias, no crear compartimentos estancos que lo único que hacen es inmovilizar el movimiento. El movimiento es de todos y todos se tienen que considerar parte de él porque nadie es jefe de él. No, por favor, no encendáis juegos. Colaborar, ayudar, apoyar, trabajar en lo que cada uno sepa. Pero apoyar siempre a los compañeros. No habléis más de lo que hace uno y de lo que hace otro. Dediquémonos a trabajar. Jamás vamos a dejar la calle. No debimos de dejarla nunca ni la vamos a volver a abandonar, la calle. Porque en la calle es donde está la dignidad y es donde se crea conciencia. No aquí detrás. En lo que debería de ser la casa del pueblo y en la casa de los ladrones. Gracias. ¡Gracias! 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 de COESPE Mujer, por ser mujeres. Por ser mujeres, las pensionistas seguimos sufriendo la brecha de género en nuestras pensiones y formamos parte de ese gran colectivo de las más precarias. Por ser mujeres, nos discriminan. Por ser mujeres, quieren mantenernos invisibles, sumisas y calladas. Por ser mujeres, nos violentan. Este 16 de octubre, la Comisión de Mujer de COESPE reclama que la dignidad de la vida humana se sitúe en el centro de la economía y de la política. Y nos declaramos en rebeldía contra esta violencia machista que nos impone un sistema capitalista y patriarcal, que entre otras cosas mantiene a las mujeres discriminadas con brechas en salarios y pensiones. Porque somos mujeres, hoy hemos decidido no callar ante las continuas violencias machistas que nos atraviesan. Violencia machista es cuando nos asesinan o nos violan, cuando desde algunos sectores políticos y sociales quitan importancia o niegan esta violencia. A pesar del aumento dramático en lo que llevamos de este año, se lo debemos a esas mujeres que la sufren y han sufrido. Y un paso atrás, denunciamos un sistema que nos empuja a la precariedad laboral y a la pobreza, al trabajo no remunerado de los cuidados, a la brecha de género salarial, que se agrava con los salarios cada vez más bajos, a la temporalidad, a las jornadas parciales no deseadas por ser madres o tener nuestro cuidado a personas dependientes, a pasar por muchas etapas en el paro o depender económicamente de los maridos. Somos las que seguimos asumiendo todo tipo de cuidados y el peso del trabajo doméstico formando parte de la mayoría en la economía sincronizada en la seguridad social. Un sistema que nos sitúa en lugares diferentes según la clase, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, el lugar que ocupemos en el trabajo, en los cuidados, en el consumo y en las pensiones. Porque estamos atravesadas por diferentes desigualdades y precariedades, queremos destacar a aquellas que por su especial vulnerabilidad sufren peores condiciones laborales y sociales como las migrantes, racializadas, con diversidad funcional o las mujeres trans, cuya triple o cuadruple opresión hace que les nieguen los derechos básicos. Nos violentan cuando nos someten a una diferencia en nuestras redistribuciones por ser mujeres. y nos violentan cuando llegamos a ser pensionistas. El rostro de mujer empobrecida se agudiza cuando somos mayores o dependientes. Nosotras, las que hemos trabajado, ya sea en los cuidados en el hogar como asalariadas, autónomas o en el campo, en el mar, nosotros las que hemos dedicado la vida a cuidar a otros, en las casas a personas dependientes sin cotizar, nosotras que trabajamos en la economía sumergido, como las aparadoras, las que cosen zapatos, las costureras y tejedoras, las artesanas, las maricadoras o tantas otras. Nosotras, las que realizamos la ayuda a domicilio por cuatro euros, la hora que para que otros se enriquejan, nosotras las que vivimos una época oscura que no nos permitía siquiera tener nuestro propio sueldo porque lo cobraba al marido o porque decían que nuestro lugar era cuidar del hogar. Nosotras sufrimos la pobreza. Una de cada cuatro mujeres mayor de 65 años está por debajo del umbral de la pobreza. La brecha de género en pensiones del 37%. Somos más del 90% de las pensiones de viudedad, la mayoría de las cuales no se complementan con ningún otro ingreso y cuyas cuantías son muy bajas. Somos más del 70% de las pensiones a favor de familiares, mujeres que denunciamos a la vida laboral para cuidar a una familia con cuantías de miseria. Y somos mayoría también en las pensiones no contributivas que demuestran la precariedad y desprotección a las que se nos someten. Más de un millón de mujeres de más de 65 años carecen de pensión y viven de las pensiones de sus maridos, muchas de las cuales son muy bajas. Más de un millón y medio de mujeres perciben pensiones por debajo de 500 euros. Por eso estamos aquí, en la calle, representando a organizaciones de todo el país. Reclamamos nuestro derecho defendiendo el derecho a todas las personas a una vida digna. Porque gobierne quien gobierne las pensiones se le defiende. No es desastre nuevo. Yo solo voy a ser muy breve, voy a ser muy breve porque ya venimos un poco cansados. Yo pido y doy las gracias al pueblo de Madrid, doy las gracias al pueblo de Madrid por el recibimiento que ha hecho a la columna de los compañeros del norte y a la mar se ha roto Madrid. Sí, nosotros hemos hecho 722 kilómetros, 25 etapas a 25 kilómetros 30 cada día y dijimos que estamos en Madrid. Dijimos que teníamos que estar en Madrid, estamos en Madrid. Nosotros hemos pasado un sacado de mucho sufrimiento. Es hora con 65 años, con 72, con 65 años. Hemos estado aquí, vamos a distinguir a los políticos, a la clase política. Nosotros somos apolíticos, nosotros somos de muchos partidos, pero aquí estamos defendiendo un sistema público de pensiones. Gracias. 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 ¡Sí! ¡Ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! Buenos días compañeros y compañeras. Vamos a concluir este acto. A ver, sabemos todos, sabemos que no todo el campo es orégano. Allí detrás, en aquella parte donde están los leones, es donde se dictan las leyes y se reparte la riqueza de este país. Ahí debe haber orégano y también espinas. El próximo 10 de noviembre deberíamos escoger orégano. Ahora bien, también en un movimiento social como este, no todo es orégano. Aunque hoy, 16 de octubre de 2019, llegan a nuestra nariz aromas de orégano, tomillo, romero, solidaridad, esfuerzo y determinación. La misma solidaridad, esfuerzo y determinación que han llevado consigo y que han encontrado por el camino las y los compañeros de las marchas norte y sur de pensionistas que ayer tarde se encontraron y abrazaron en sol. Pero sabéis, no hemos venido aquí solo para vernos y transmitirnos esta maravillosa energía. Hemos venido fundamentalmente a solicitar lo que por derecho y por ley nos corresponde. ¡Sí se puede! Acabamos de registrar en el Congreso un documento con nuestras explicaciones y nuestras peticiones. No me voy a alargar mucho más. Os voy a leer ahora, os voy a anunciar las que consideramos prioritarias. Hay peticiones a medio plazo y para la legislatura que viene. Os voy a leer las inmediatas, a ver si el gobierno en funciones hace algo, porque hasta ahora no ha hecho nada. Peticiones inmediatas que hemos registrado. La regulación inmediata por ley de la intensación de la subida de las pensiones públicas en la misma cuantía anual que lo haga el IPC real. Segunda subida inmediata de las pensiones mínimas hasta los 900 euros actuales del salario mínimo interprofesional para situarlas a lo largo de la legislatura en los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea. Y por último, lo que estamos pidiendo hace tiempo, derogación de la reforma legislativa del año 2011. Del año 2011, ley 27.2011 del 1 de agosto, conocida como reforma zapatero. Y la otra derogación, la reforma de pensiones ley 23.2013 del 23 de diciembre, llevada a cabo por el Partido Popular y Mariano Rajoy. No tengo nada más que decir que gracias por haber venido. Y ahora regresemos a nuestras casas salvos, sanos y salvos, porque de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y gobierne, que gobierne, las pensiones se vuelven. Y gobierne, que gobierne, las pensiones se vuelven. Gracias.